¡Suscríbete al canal! Bueno, para terminar nada más invitar tal vez a la gente que viene de otros lugares, de otros macrodistritos, que también es de otros países incluso, eso es parte de la expresión cultural y aquí tenemos entonces a la policía también para poder dar orden y creo que también tenemos algunos módulos, policías tal vez se mencionan. Tenemos diferentes módulos de aquí del centro como es Cotaúma, la de San Pedro, que están también distribuidos en diferentes puntos para brindar seguridad. Bueno, aquí en la Villa Victoria que va ahí en la plaza también, ¿verdad? Igualmente. Bueno, le agradezco mucho por favor su nombre, ¿nos podría dar? Quien le hable, Sargento Segundo Rubén Callizaya. Bueno, mi Sargento, con su permiso yo continúo con él en vivo, gracias, permiso. Ahí está. Entonces ya hemos escuchado ahí a Sargento Callizaya, nos ha informado. Chicos, queridos, ¿quieren? Varios quieren batallar conmigo ya, se están poniendo cariñosos conmigo. Vamos a batallar más tarde, ahorita. Primero esto. Chicos, estamos avanzando bien en las batallitas. Quiero mandarles este aplauso a ustedes, a todos los que apoyan mis batallas. Estábamos hasta las 3 de la mañana. De todo corazón, gracias. Estamos en la Villa Victoria. Ahí está, mira, la gente ya está preparando. Batido de huevo a 5 bolivianos. Esto es Bolivia, querido amigo, amiga, donde quiere que te encuentres. Este live va a salir a través de YouTube también. Y contigo, de mí y de vos, depende que subir este live de la mejor forma. Por si acaso estoy haciéndolo también, la grabación horizontal. En YouTube va a salir directamente horizontal. Ahí están los vecinos también. Vamos a... Están en la espera también. Miren, y ellos mayores también. Y es mucha tradición acá, ¿no? En Villa Victoria, Villa Balazos. Esta es la... Villa Victoria. Todavía no ha comenzado. Ustedes han escuchado. La fiesta va a comenzar, yo creo, para la una de la tarde. Todavía, todavía estamos, estamos preparando ahí. Ya la policía tiene, está apostada en varios puntos. Ahí está con los negocios tradicionales, los juguitos. Chicos, queridos, me honra tanto estar en lugares así. Porque finalmente esto es La Paz, esto es Bolivia. Esto es parte de la cultura boliviana. Y también mostremos un poquito la expresión cultural con mucha humildad, con mucho respeto, ¿no? Tap, 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 compartir, compartir, compartir. Llegaremos a sacar puntaje, chicos. Estamos lejos de la meta, por favor. Ahí les pido las rositas blancas. Son dos centavos en bolivianos. Y es un trabajo, ¿no? Así que, gracias a todos y todas. Dios los bendiga. Voy a hacer una notita súper breve. ¿Cómo estás, Natasha? Ahorita te voy a leer bien, Natasha. Mamita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Fornillo. Soy periodista. Estoy transmitiendo en vivo. Voy a transmitir un poquito de la entrada. ¿Podríamos invitar, por favor, a la población para que se dé una vueltita, por favor, a la entrada? Sí, muy buenos días. Yo quiero invitarle a los vecinos de otras zonas que vengan a participar por aquí a mirar los bailarines. Así también hay para comprarse, para vender. Y la tradición también, ¿no, mamita? Son panieles. Es la cultura, las danzas tan bonitas que tiene este país hermoso. Tienen aquí para mirar a la Villa Victoria. Venga a ustedes. Que además es bien tradicional, ¿no? Tiene bastantes años, ¿no? Porque es Villa Balazos. Villa Balazos, sí, exacto. En la revolución, ¿no? Villa Balazos. ¿Cuál es tu nombre, mamita? Flora Valencia. Flora. Sí. Cristian es mi nombre, ¿ya? Estoy haciendo la transmisión. Sí, había sido mi sobrino, Cristian. Ya no ven, ya, gracias. A ver, permítame, veremos esto, a ver, ¿qué tenemos acá? Ahí está la pasancallita. Ahí está la pasancallita, chicos, tradicional, tradicional. Esto es de, ¿no ves? De aquí. De aquí. Este poroto también de zorata, de aquí también. Porotito también de zorata y aquí el manicito. Y esto, por ejemplo, ¿por cuánto vendes? ¿Cómo es la cosa? Por libra, digamos, por ejemplo, a ver, por decir, digamos, la libra, ¿cuánto está? La libra es 10, maní, porotito, por paso, y salta ya con libra. Y eso es la libra de la pasancallita. Diez también. Entonces, por favor, queridos amigos, vengan a darse una vueltita acá. Se está ofreciendo Doña Flora. Doña, Doña Flora ahí está ofreciendo, ¿ya? Hay más de un centenares de personas que te están viendo, mamita. Bueno, Dios te bendiga. Voy a dar una vueltita por acá, voy a estar un poquito más tarde. Pues hoy te sigo a comenzar, ¿no ves? Estoy siempre a comenzar, ya. Así que, por favor, no se olviden. Si no me voy a la libra. Ahí está, está. Es que es, pues, tradicional, ¿no? Tiene que, no falta la pasancalla o no para la... Sí, eso lo he visto siempre, bueno. Sí. Viste el Chocopita. Ahí está. Mamita querida, Dios te bendiga. Voy a seguir con mis matis. Permiso. Chao. Ahí está. Bueno, ahí está la cenita. Estos, por si acaso, son la Villa Victoria, Villa Balazos. Oye, lo que pasa es que... No sé si tienen... Ahora sí, ustedes, ayúdenme, queridos. Ahí están los amigos heladeros también. Creo que cuando te hace daño el maní es porque ya estás enfermito de algo, ¿no ves? Porque a mí me hace daño el manícito, les cuento. Y las pasancallitas a mi mamita le gustan. Pero ella está ahorita en otro lado. O sea, estoy vivo yo ahorita solo. Así que... Mi zona, dice Miguel Ángel. Vamos, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. Vamos pa, 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 pa. Estos son los banquitos ya un poquito más cómodos porque son incluso con camitas ahí para que no te haga frío la cola. Y seguimos, ¿no? Sí, es por el cementerio general, exacto. Vamos, vamos, chicos. Y no se olviden que para las batallas yo tengo mi... Mi montaña, por si acaso, mi casco de Tinku. Así que cuando tengamos las batallas fuertes me voy a colocar el sombrero de Sao. Me voy a colocar el sombrero de Sao cuando tengamos batallas fuertes en honor justamente a lo que es el oriente boliviano. Y en el caso del casco de Tinku, en honor al occidente boliviano. Así que ustedes lo van a ver, por si acaso. Anoche los he mostrado, son míos. Cuando yo hice ballet folclórico en el Bafobol, en el ballet folclórico de Bolivia, tenía eso. Aquí almorcé. Aquí es rico. Voy a venir ahorita. Voy a volver ahorita. Voy a volver. Mira el milanesa chorizo, dice. Aquí es rico. Voy a venir. Voy a volver. Una preguntita. ¿Tienes todavía almuerzo? Ya, dame unos cinco minutos. Yo creo que en diez minutos va a seguir abriendo, ¿no? Ya, gracias. Voy a terminar este live, chicos. Y voy a volver a venir a almorzar acá. Vamos, 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 vamos. Ta, 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 ta. Vamos, queridos amigos en la parte. Ya están en el trayecto. Dere, querido. No. Dice, ¿quiénes son? Ellos dice. Hola, ¿qué entrada es? Esa sería Victoria Villa Balazos. Cerveza Corona. Se vende pescados. Sábalo, trucha, ispi. Dice, aquí ya están. Ya están calentando nuestros amigos y llameros de verdecito. A ver, ¿de dónde es? Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Vamos a hacer una entrevista rapidita. Vamos, vamos, vamos. Ahí están comiendo también los amigos y llameros. Tap, 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 tap. Queridos amigos, por si acaso, todo está quedando registrado a través de YouTube. Igual lo vamos a lanzar en posición horizontal, así que no os preocupéis. Estamos haciendo los respaldos para YouTube también. Vamos, vamos. Todavía no, es muy temprano para los suyos. Ahí están, baños también. Esta es la Villa Victoria, señoras y señoras. Vamos con todo. Ahora sí. Estoy aquí en la fiesta de Villa Victoria, Villa Balazos. Esto es del teleférico rojo, que está muy cerca por acá. Pues estamos a nada, ¿no? Estamos a cinco minutitos. Puedes llegar también a la estación de teleférico rojo, la central, que está en la Vita Said, y ahí estás a cinco minutos nada más. Miren ahí, de subida están avanzando. Recién inició, recién ha comenzado. Esto va a ser hasta las 10 de la noche, 11 de la noche más o menos. O sea, tienes toda la tarde, ¿verdad? De una vuelta. No creo que sea peligroso como tal, pero sí, cuando la gente toma, ahí tal vez hay que ser un poquito cuidadoso, ¿no? Siempre. Pero es que es así, o sea, en todo lado. Las personas que cuando tomamos o cuando toman, pues de alguna forma u otra nos ponemos un poquito torpes, a veces nos emocionamos demasiado, se emocionan. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Pero eso es normal. Eso es normal cuando alguien se... cuando toma. Bueno, también se... Es de la pieza de Villa Victoria, aquí en la ciudad de La Paz, de gobierno. El cementerio general a nada, ¿no? Ustedes pueden observar allá, es subida. Estamos acompañando un ratito para mostrar un poquito de cultura boliviana. Está nuestro amigo, el perrito ahí está, se escapó de sus dueños. Ahí está, es un perrito de raza ahí, cuidado que lo pierdan. Pero ya todos los perritos tienen que ser cuidados. Vamos. Vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos, vamos. No paren, no paren, no paren, no paren. Lo que pasa es que han entrado... Creo que están en desorden porque huititis, pico verdes, como dices, no han entrado todavía. Estoy siguiendo a todos los bailarines. No paren, no paren, no paren. Sí, se llamaar a San Andrés por su alcance. ¡Suscríbete! 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 Estamos acompañando a los amigos de la fraternidad Ya mirará a San Andrés desde acá Se ve bien pintuda, ¿no? Su traje ¡Suscríbete! 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 Ya mirará a San Andrés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo primero. Lo primero. Lo primero la devoción y posteriormente viene por añadidura a todo eso. Sí. Dentro de la cultura tenemos bastante que decir. Yo creo que la asociación de conjuntos folclóricos les van a dar mayor diferencia. Bueno. Invitaremos a las personas que son de otras zonas de pronto a visitarles un rato. También sabemos que esto es un poquito de movimiento económico para los vecinos, los que tienen sus emprendimientos, por favor. Bueno, decirles a las otras zonas que se acoplen a nuestra zona, ¿no? Tantas actividades que se puede realizar, no solamente de actividades. Como usted decía, las situaciones culturales, deportivas, hay que unir y volver más grande esta sociedad que va a través de diferentes zonas de nuestro entorno sobre todo. Gracias. Hacerles una invitación también para esta fiesta que se está celebrando ya hace una semana con las novenas de las Virgencitas. Estos días, hoy y mañana, también se celebran las actividades de la entrada que tenemos con bastantes fraternidades. Hoy la procesión. Mañana también tenemos las actividades nuevamente en la procesión y con el acompañamiento de las diferentes fraternidades. Quedan cordialmente invitados para que vengan a presenciar y también activen un poquitito. Vénganse a divertir también. Gracias. Villa Victoria, por favor, entonces, queridos amigos, ahí te los vamos a dejar un ratito porque están con ese tema de lo que es ya la parte de la ceremonia que es bien importante. Entiendo también que hay que ser bien respetuoso de esto. Así que, muy amables. Cristian Forné, periodista. Continúo con él en vivo. Gracias por habernos compartido un poquitito ahí. Permiso. Bueno, ahí están. Aquí está la Virgencita, la están levantando ya. Yo entiendo también que están más preocupados e enfocados en ello. Ellos son prestes. Y ya, ¿no? Sí, sí, la señora del medio, muy, muy buena onda. Las otras señoras no quisieron hablar. Les entiendo también porque están un poquito ajetreados con esto, se les entiende. Pero bueno, ya. Cada quien, ¿no? Esto es en la Villa Victoria. Dice ahí nuestra parroquia Señora de la Asunción. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Tienen que ser muy cuidadosos porque si no se puede golpear la Virgencita. Bueno, ahí está la Fraternidad de San Andrés que es la que abre en todo caso esta entrada. Miren ahí. Les reitero, esto es activación económica también en la zona de Villa Victoria, ¿no? Esta es la zona de Villa Victoria. Mira, querida. O sea, estaban bien ajetreadas las señoras. Ya no quise incomodarles. Por eso, la notita fue bien corta con las prestes. No tuve la posibilidad de mencionarles sus nombres. Las vi un poquitito medio herméticas, ¿no? Y es bien clarito. Un periodista, una persona que ya hace cobertura en calle, se da cuenta cuando alguien está un poquito así medio enfocado en otras cosas. Entonces, no quise incomodarlas. Pues tampoco les pregunté más. Pero sí, obviamente, ahí está. Le hice la notita a la persona que sí me puedo atender, que es una de las prestes. Gracias. Vicha, Victoria, desde... Sepan eso, gentes. Sepan eso, gentes. Sepan eso, gentes. Ahí están los andes de choricito. La señora ahí tomando su heladito, comiendo su heladito. Su heladito. A ver, vamos a... Vamos a entrevistar. Vamos a ir entrevistando. Vamos a ir entrevistando. Todo vale. Sí, yo vivo por acá, pero no conozco mucha gente de acá. Nadie me conoce. Esto es en la Villa Victoria. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Permítanme, ¿puedo hacerle una pequeña entrevista, por favor, para invitar a la gente que venga a Villa Victoria? Christian Fornillo, periodista. No le voy a enfocar. Más bien, simplemente ahí, buen provecho, el heladito se ve bastante rico. Coméntenos un poquitito. A ver, ya vamos a comenzar la entrada. ¿Cuántos años viendo esta entrada de Villa Victoria? O sea que yo vivo años en Villa Victoria y me fui al alto a vivir a satélite, pero ahora cada año yo vengo. El año pasado pasó mi hermano, Raúl Luna, ahora está acompañando y viene a mí cada año. Yo quisiera que todos los vecinos, la gente que vengan, que vengan, que conozca Villa Victoria, la Villa Victoria Romántica, que tiene muchos años de vida. Y es bien tradicional, ¿no? Muy tradicional, aquí todos los vecinos, amistades, todos les gusta el folclore, tenemos que sacar en alto para que otros países no nos quiten nuestro folclore, especialmente Perú. Y quiero adivinarse de nuestro folclore tan hermoso, tan lindo, tan diverso que tenemos nuestras danzas. Y desde pequeños la gente siempre inculca a los hijos desde los colegios. Aquí el colegio de la Villa Victoria igual hacen participación también de todos estos acontecimientos. Invito a toda la gente, a todas las personas que vengan a ver que recién está empezando. Sí, aparte que la Llamerada de San Andrés está espectacular, les hemos acompañado ahí desde la parte, desde arriba. Y está con todo, ¿no? Además que es una... Sí, viene de la Llamerada de la Universidad, vienen del colegio Bolívar, los caporales, vienen del colegio Villasuel, porque son varios que viven en la zona y son partícipes de todos esos grupos. Vienen también de los, ¿cómo se dice? Los... De colegios, de fraternidades grandes, ¿no? Sí, realmente muchos vienen de la Universidad. Bueno, mamita, yo te dejo, Cristian Fornier, ¿cuál es su nombre? Marina Luna Rodríguez. Mucho gusto, señora Marina, muchas bendiciones y métale con todo ahí el heladito, que está súper rico, se ve. Ahí está, ahí está. Enfóquelo. Chao, mamita, sí, ya les entrevisté ahí a los prestes, el señor Luis Yugra y su pareja. Queridos amigos, permiso. Chao, ahí está, queridos amigos, ya los han invitado, ahí están los prestes. Vaya querida, sí, 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 yo no voy a incomodar a nadie, se nota que sí, algunos son un poquito especiales, por eso le agradezco a la señora que estaba ahí con el niñito, que sí me dio la notita. Y sí, yo no soy una persona muy, no, 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 no suelo, en esta zona prácticamente nadie me conoce, pero en TikTok sí, y en otras zonas sí, gracias a Dios. Pero les puedo asegurar que en esta zona prácticamente nadie me conoce porque yo estoy en mi casa trabajando y de ahí me voy a hacer mis trabajos, todo lo que tengo que hacer en mi cotidiano desempeño profesional y después aquí vengo solamente a descansar o hacer mis transmisiones, nada más. Pero más allá de eso, no, 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 nadie, no me he podido relacionar con ninguna persona, ni mis vecinos de frente. O sea, a lo mucho tendré pues una casera que me vende comida y ya, digamos, nada más. Entonces, pero respeto mucho la zona, respeto mucho la zona, es como decían, ¿no? La ceñito, es una zona bien tradicional, tiene mucha, mucha historia. Este, por ejemplo, es el Coliseo de Villa Victoria, acá es donde hacen generalmente campeonatos así, ¿no ves? Los, los de, los luchadores, ¿no ves? Los luchadores, etcétera y demás, lucha libre acá. Entonces aquí es, miren ahí están filmando también. Sí, sí, la entrada se está retrasando bastante, o sea, tenía que ser a las once de la mañana. Ahorita ya es una, una, o sea, son dos horas y media prácticamente. ¿Cómo estás? Está nuestro amigo ahí, saludando también a la camarita. Ahí está. ¿A cuánto están andando las sillitas? Preguntan acá. A Consumo. A Consumo. Queridos amigos, vengan ahí. Puedes, puedes invitar, por favor, esto ya se ha hecho transmisión en vivo. Christian Fournier, Prensa Digital, estoy en vivo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Francis, están todos invitados a la entrada de la Villa Victoria. Francis, te doy puñito. Hola. Allá. Están todos invitados a la entrada de la Villa Victoria. Como si no saben, este año se cumple 50 años de esta entrada, entonces están todos invitados. Bueno, entonces... Aquí en la calle, ¿cómo se llama? Asunción. Calle Asunción, esta es la avenida Asunción, aquí es muy cerquita. Sí. República Asunción, sí, la iglesia de Asunción. Tú dices aquí Consumo, nada más. Solo Consumo, y si quieren esta, 10 bolimientos. Allá, adelante, 10 pesitos. Nada más que 10 pesitos. Te agradezco muchísimo. Igual de noche, si te gustan, pueden pasar. Nos ponemos un reflector para que se pueda ver, porque la calle es un poco escuro. Ah, ya, le van a meter un reflector para que se vea fantástico. Ahí están nuestros amigos pasantes, y ahí está la Llamerada San Andrés. Éxito, que te vaya súper bien y que les vaya muy bien, porque esto mueve economía. ¿Ya? Cuidate que estás muy bien. Cristian Fournier. Ahí está su papá, justamente de la Junta de Vecinos, Vicepresidente. Cristian Fournier, periodista, estoy en vivo, por favor, brevemente ahí invitemos a la población. Nombre completo, por favor. Soy Alex Pinedo Rodríguez, soy Vicepresidente de la Villa Victoria, y pues te invito a la ciudadanía, a toda la paz, que vengan a la Villa Palacio. Y que bailen, que bailen, y que se diviertan, y que ayuden también en el movimiento económico, ¿verdad? Claro. Eso es muy bien. Bueno, que me vaya súper bien, permiso. Hasta luego, ahí está el señor Vicepresidente de la Junta de Vecinos, ahí están nuestros amigos, nuevamente vamos a estar con la Llamerada, que son los que encabezan esto. Ahí está. Bien alegre la amiga, bien dulce la amiga aquí, la reina de la Llamerada. Ahí está, miren, se nota cuando esa alegría no es el momento de bailar. Vamos, estamos en la parte inicial de esta entrada hermosísima. Chicos, queridos, chicocos, queridos, ustedes tienen tiempo para venir. ¿Tienen? Sí, 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 se ven, o sea, tiene mucha luz en el rock. Queridos amigos, amigas, no se olviden, por favor, tap, 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 tap. Más tarde voy a estar haciendo transmisiones de otras batallitas en las noches, por favor. Todos los javibis, váyanse, múdense en la noche. A partir de las 22.30 voy a hacer batallitas y a las 21 horas, 20.30 vamos a hablar acerca de la Casa de los Famosos, un reality que está rompiendo la nivel internacional en México, está rompiendo con todo lo que tiene que ver el rating histórico de México. Y saben que es hermoso ver, analizarlo eso desde el punto de vista social también. Porque hay muchos bolivianos, hay bastantes bolivianos que conocen este tipo de realities. Y es lo que se está viendo en la actualidad. Más allá de hacer entretenimiento, habla mucho acerca de cómo se están desarrollando los países o cómo están avanzando o no, listo. Así que el análisis es más profundo que solamente ver. Y viva Karime, viva Arad de la Torre. Yo quiero que gane Arad o quiero que gane Karime Pinkter, ¿no? Su apellido, bonito su apellido igual. Quiero que gane Karime, soy Team Karime, Team Matryoshka. Está comenzando Aoringa, querido amigo, amiga. Exactamente a la una de la tarde. No, no, este es el primero, este es el grupo cero todavía. Ahí están los pasantes. Esto recién comenzó, así que queridos amigos, tienen el tiempo de la vida para venir acá y disfrutar. Reitero, y por favor, encomienda mía, como un amigo, que considera tu amigo, ¿ya? Por favor, te lo pido. No... Trata de no... Procura no beber tanto. Hacerlo por tu salud, hacer por tu integridad. Disfrutalo de manera sana. Bueno, disfruta, ve a los bailarines, a las damas, a los caballeros, qué sé yo. Tal vez aquí puedes conseguir tu chica también. ¿Quién sabe? Nadie si nadie sabe. Si está... Estoy en la cabina del internet. Del internet. Está na 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 na. Desde Cachas 9. Si vos puedes conocer el amor a través de internet. Por internet. Te digo que te amo. Por internet. Por internet. Chiquita, pues, nos amamos. ¿Cachas? Por internet. Por internet. Por internet. Eh... Ya el mundo ha cambiado. La tecnología ha cambiado. Así que... Por internet. Chiquita. Nos deseamos. Por internet. Te digo que te amo. Por internet. Por internet. Te digo que te amo. Chiquita. Así que, por internet. Chiquita. Así que, por internet. Chiquita. Pueden amarse. En serio les digo. O sea, la tecnología se le da a todo. La verdad es que el 90% de las personas que conozco yo particularmente. De otros países. Y acá. Es por internet. Así que ya está. Ya está. Ya. Nada. De lo presencial ya es como que solamente es para... Ya... Continuar la amistad y demás cosas. Pero todo sale ahí, ¿no? Dice, papá, te invitan acá. Vamos a por la cajita. Caramba. Una cajita. Vamos a ver. Al joderse. Ahí están los amigos. Miren. Ahí están. Esta es parte de la tradición. Aquí yo me imagino que va a ser la fiesta principal. Por algo también se están quedando. Por favor, los que saben de esto, indíquenme. Ahí están los prestes. Yo les soy honesto. No sé muy bien. Por eso es que les digo. Todo churro acá. Todo churro acá. Quería Dianita. Todo churro. Bien bonito siempre estar. Entrar aquí de la Villa Victoria. Bien bonito siempre es. Más grave siempre vamos a estar bailando. Saludos al talla la churro tarija. Hola. Saludos. Mi zona dice. Saludos desde Argentina. País generoso. Miren lo que les han puesto. Les han puesto como cositas ahí. ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama esto? Estas bolitas. ¿Qué se llama? Mixturas. El cronograma. El cronograma. No lo tengo a mano. Pero son 37. 38 grupos. 37. Pero hay dos. Dos números cero. O sea los invitados. ¿No? Miranda querida. Eso. Ahí están entonces. Porín. O sea les tienes la comenzando esto. Ya. Voy a mostrarles un poquito más acá. Después igual lo vamos a enfocar a los amigos de la Llamerada. Ahí está. 10 bolivianos. 8 bolivianos detallitos ahí. 10 pesitos. Las liguitas. Estamos ayudando a promocionar chicos esto por sopitas de fideos. No se olviden. Si ustedes quieren que vaya a alguna de sus zonas podemos llegar a algún acuerdo de intercambio. No hay lío. Pero hay que seguir creciendo. Así que queridos amigos, amigas. Tap, 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 tap. A la pantalla. Gracias a todos los que se van sumando al live. Por internet. Ay miren. Promoción estudiantil a 10 bolivianos nada más. Los pipoquitas más tuponquis. Dice. Oye. Está bien. La industria boliviana está más fuerte en el tema de las sodas. ¿No? Desde que ha subido el precio de Coca-Cola y otros productos internacionales. Está mejor acá. En Bolivia está más barato. Lo cual no quiere decir que no te haga buena calidad. ¿No? Pero está. Me gusta eso. Me gusta eso que apoyemos a la producción boliviana. Vía Bolivia. Caracho. Si vas a tomar soda, toma. Pues aunque sea la soda de Bolivia. ¿No? Que se yo. Hay varias marcas bolivianas. Así que apoyaremos eso. ¿Ya? Porfa. Vamos. 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 Me dijeron dos por treinta y cinco por si acaso. La chela. La chela de Wari. Dos por treinta y cinco. Y dos en treinta. La normal. ¿No? La pasañita. Pasañita. Compañero golpista. Vamos dándole tap tap. Vamos dándole tap tap. Compañero golpista. Por internet. Por internet. Te digo que te amo. Por internet. Chiquita nos deseamos. Por internet. Chiquita nos besamos. Te prometo. Hace tres meses. Diez pesitos están en entrada por si acaso. Ahí están las directivas. Ellos son fiscal general. Ahí se dice presidente de la junta de vecinos. Ahí están todas sus autoridades. El vocal dice. El tribunal. Entre otros. Ahí. ¿Cómo sería el pasito ahí? Pasito morenita. No se olviden. Pa. 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 Oh. Oh. Ya empezó. Bueno. Técnicamente si están allá los prestes. Todavía no han avanzado la primera fraternidad. La fraternidad número cero. Que vendría a ser. He recorrido todo el trayecto. Así que no me van a decir después que no he recorrido. He recorrido de pe a pa. O sea. Y voy a volver a hacer lo mismo de su vida. Para mostrarles por lo menos unos dos, tres grupos. Y después cerramos con todo. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Estoy con cuatro horas de sueño. ¿Sabes? O sea. He estado batallando hasta la madrugada wey. O sea. ¿Sabes qué wey? O sea. Fácil no es wey. O sea. Yo no quisiera que te pongas en mi lugar mi rey. Mi reina. O sea. Así que vamos dándole tap tap. Vamos dándole compartido. O sea. Para que más gente se sume ya. O sea. Para que toda la gente de la zona sur se pueda venir aquí a la ciudad de La Paz. Aquí a la Vía Victoria. O sea. Vamos. Tap tap tap. Dice. Changarrito. Dice. Almuerzo familiar. Rica. Sí. O sea. Gracias a Poncito. O sea. Qué lindo nombre a Poncito. ¿Sabes qué? Me acordé del amigo Quetzalito. Que ya se ha hecho de pareja. Creo que. De Amy ¿no? Chuta. La chica más. Es una de las chicas más lindas de Bolivia. Ya. Ya. Se hizo pareja de un amigo. Eh. Mexicano. ¿Sabes qué? Y el amigo dice ¿no? Ay yo no sé güey. Yo no sé güey. O sea. Yo. Yo la verdad es que no sé pues güey. Ahorita estamos en pareja. Conociéndonos güey. Pero tampoco es que sabemos mucho güey. O sea. Vamos a. Vamos a dando tiempo güey. O sea. Pero. Estamos bien güey. O sea. Todo bien güey. O sea. Increíble ¿no? O sea. Pero qué lindo. Qué lindo. Viva el amor. Viva la alegría. Viva el amor. El amor. En serio. O sea. Se puso gente güey. Se puso güey. En serio. O sea. Yo sé que aquí varios chicos de los que están en mi live. Estaban enamorados. Su crash. Su crash. De ustedes era Amy. Así que nada. Pues ya. 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 Ya les ganó Quetzalito chicos. Ya les ganó Quetzalito. Se puso gente. Se puso gente. Quetzalito. Ahí ha sido uno de los donadores poderosísimos ¿no? He visto ahí. Ese cuate te mete ahí. Doscientos mil puntos. Como si nada. Yo he visto ahí. Seis leones. Brutal. Brutal. ¿Sabes lo que? Cuyaguada. Allá atrás está la Cuyaguada San Andrés. Llamerada mejor. Llamerada San Andrés. Me está haciendo equivocado. Me van a romper acá. Me van a decir. Mucha falta de cultura. Mira. Allá lo hemos encontrado. Al Yamita por si acaso. Ahí está nuestro amigo Yamita también. Si quieren pueden igual seguirlo. Ahí les va a estar así seguramente su transmisión. Le voy a molestar. Le voy a molestar. Por internet. ¿Cómo estás amigo querido? ¿Cómo estás? Te digo que te vamos. ¿Cómo es que no me vas hermano? Vas a venir a relevarme. Yo voy a ir a comer ahorita. Ahí está nuestro amigo Yamita. Por favor. Síganlo igual. Él va a hacer su transmisión. Es un capísimo. Síganlo por favor. No. Ahorita no vas a una media horita. Una hora. ¿Tú qué tal? Pero si va a comenzar. Sí. Tengo un evento de belleza. Eso tiene. A ver. El evento de belleza. ¿De qué va a ser? Señorita. Reina Internacional de la Primavera. La elección de las candidatas. Reina Internacional de la Primavera. Por favor. Ahí a nuestro amigo Yamita. También siga. Estamos para apoyarnos entre todos y todas. Es un capísimo. ¿Cuándo van a ser batallita? No sé. Yo creo que estos días. Yo no hago por retos. No, no, no. Yo no hago retos igual. Te prometo. Haremos lo siguiente. Te estoy tratando en vivo. Así que. Querido Yamita. No te olvides. Pero no. Voy a ver el tiempo. Sí, sí. Pero sin retos. O sea. Así que se ha empezado. No simplemente para charlar. Y mientras tanto jugamos. Está bien. Querido. Mi hermano querido. Cuídate. Que estés bien. Chao. Chao. Ahí está nuestro amigo Yamita. Te queremos Yamita. Dice ahí. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. No. Chicos. Reitero. Una vez más. Les voy a decir yo. Con mucho cariño. Para mí. Todos los creadores de contenido. Aunque hagan lo mismo que yo haga. Merecen mi respeto. Porque es muy difícil. Y. Les tengo mucho cariño a todos y todas. Ustedes se han debido dar cuenta. A toditos. Porque aprendí. Que hay mucho espacio para todos. Y todos podemos crecer juntos. Ya. Así que igual. Si no lo siguen al amigo Yamita. Síganle. Hay otros también que están haciendo. Pero caracho. Cuando estemos acá. Vía Victoria. De la Virgen de Asunción. Aquí está la imagen de Paseña. Chicos. Tengo hambre. Alguien me puede decir. Donde me compro un buen almuerzo. Por acá. Es que yo tengo que comer almuerzo. No me gusta solamente pollo. Plato. Plato. ¿Saben qué? Incluso del almuerzo. Lo que más como yo. Es la sopa. Por internet. Chiquita. Nos ven. Hablando de Quetzalito. No. Es una fiera. Chicos. Para mí Quetzalito es una fiera. O sea. Ha utilizado su poder económico. Para. Invitar. A. A una dama que le gustaba. Y está bien. O sea. Yo creo que es lícito. ¿No? Si tienes plata. Y si quieres. Invitarle a alguien que te gusta. Pues ya lo haces. Digamos. Ya está. O sea. No le veo nada malo. Esto es como quien dice. No veo. Uno se vale de las armas que tiene. Otros quizá cantan bonito. Otros quizá tienen los ojos celestes. Más hermosos del mundo mundial. Pero bueno. Es parte. ¿No? Pues son 38 comparsas. ¿Dónde hay Abigail? Gracias Abigail. Dice. ¿Dónde se ubica la zona sur de La Paz? Es. En la ciudad de La Paz. La zona sur básicamente está alejada. Ahorita más o menos estamos. Esta sería la zona. Eh. Este. Oeste. Este. Oeste. Noroeste. Esta es la zona. Esta es la. En el área noroeste. La zona sur es más al fondo. Más allá. Allá al frente. Donde estoy apuntando. Para abajo. Dice. ¿Quiere compararse a R2? Dice. ¿Quién? Quetzalito. Exacto. Mientras sea feliz, sí. Sí. Pero yo sé que. Yo sé que Quetzalito es la envidia de varios hombres acá en Bolivia. Estoy seguro. A ver. Seamos honestos amigos caballeros. Carita Alegre si dices que sí. Quetzalito le. Ha despertado la envidia de varios hombres de Bolivia. Carita Triste si dices que no. Para mí. Sí. Porque. Está saliendo con una de las chicas más populares y más bonitas de. De TikTok. Digamos. De Bolivia. ¿No? En este caso. Amy. En. Carita Alegre. Hay. Carita Alegre si dices que sí. Es envidia de varios hombres acá en Bolivia. Carita Triste si es que no. Quetzalito. Quetzalito. Chicos. No sean así ya. Por favor. Necesito que seamos también honestos en esto. Vamos. Que seamos honestos. Por favor. Les pido. Ahí está. ¿Con quién? Con Amy pues. Quetzalito y Amy. Contesten hombres. Nadie. Ahí está. Ya. Ya ya ya. Ya están empezando a contestar. Jaja. ... Yo sí creo que sí. Vamos a dar una vueltita aquí de por si acaso. Justamente. Aquí va a ser el tema. A ver, ya que estamos en el ambiente de fin de semana Dice, ¿por qué me está afonando la llamita? Si es buena onda Si ahorita estamos hablando bien Yo pienso que Amy no quiere Quizá le va a querer Sí, aquí termina ¿Por qué me están afonando? ¿Yo qué hice? Tony, querido Yo no hice nada Dice, o sea, está con mi Amy, bro En serio les digo, o sea No, pues aquí termina por si acaso la entrada Ahorita vamos a ver recién No han comenzado por si acaso Así que tranqui Estoy mostrando un poquito el panorama Para que se den una vueltita Aquí hay varios negocios de comida Voy a ir a comer yo ahorita Claro, aquí termina pues Pero yo no hice nada Yo les invité más bien a ustedes A que puedan seguirle No sé, yo lo quiero harto A él, a todos O sea, no tengo nada en contra De ningún creador de contenido Sinceramente les digo Dice ahí No se olviden por favor en la noche Ahí sí necesito a todos los tiradores y tiradoras A todos los que puedan entrar chicos En la noche vamos a hacer batallas agresivas Pero en buen sentido ya Como guerreros Me voy a poner el casco de Tinku Y le vamos a meter con todo Vamos a ir a destruir Vamos a ir de manera sana A batalla A guerreros De otros países Que me importa Si son de Perú De Argentina De Chile De Europa De donde sea Les vamos a ir a ganar A todos chicos Así que por favor Hoy A partir de las 22.30 Sí, hoy Vamos a ir a batallar Y si tú eres un tap tapero de corazón Que te digas Nivel cero como yo No importa Igual ayudas Algunos me preguntaban Cris ¿Y por qué tú no tienes nivel? Les voy a ser bien honestos No tengo nivel Por una simple razón Aparte de que todavía no tengo la tarjeta Porque me la chorearon Cuando fui al gym Y no tengo ninguna tarjeta Estoy sin tarjeta Todo es con cuere para mí Todo es cuere Pero una de las razones Por las cuales no tengo Fuera de la tarjeta Las tarjetas No me da el tiempo Para ir al banco Sinceramente A cambiar tarjetas Es por la simple razón De que Mientras Si yo empiezo a tirar a gente Me van a decir Ay, el Cris Así van a decir Ya estoy haciendo por si acaso Mi personaje La Sol La Sol Y mi personaje Es una cholita Que se llama La Sol Me van a decir Ay, el Cris Gravemente siempre Ay, si no Higuitas Vienen Nosotros somos light No, ya nos vamos a seguir ¿No ves? Ay, no Ay, huevada No, no No es por eso Es por eso Por eso les digo Para evitar todos esos conflictos A mí me resulta mucho más sano O sea, apoyarles así En mencionarles En las notas de prensa Si tú eres Team Bolo Team Team Botox Team Team Coalitos ¿Qué se yo Team ¿Qué se yo? Team Light Team Team Hijitas Team Choclitos Que estoy haciendo Que estoy haciendo Es con mucho respeto Porque yo Vida bolilla Caracho Dice ahí Que no presenta No, lo que pasa Es que mi vida privada Yo la mantengo Pues así como dice Soy bien estricto En eso O sea, si dice vida privada Es pues privada Oye, Ángel Te van a dar duro Ahorita Te van a afunar ¿Cómo vas a decir eso? Ya orilla, caracho Sepan eso, gente Sepan eso, gente Saludos ahí A nuestro amigo Rubén Igual Dios le bendiga Que le vaya bien En todo lo que está haciendo De todo corazón En serio les digo Porque no hay que decirle Mal a nadie Se pesó, gente Se pesó, gente Se venían de aquí Les prometo Les juro, gente No, que yo voy a estar Viniendo aquí Gente No, no hay gente No se pesó Yo no sé nada De esa gente Yo voy a estar Viniendo aquí En serio En serio, ¿no? No, estábamos volviendo Sí, no, no Mi cariño A todos los creadores De contenido Todos a todos Y les decía Por si acaso Ahí también Con relación A lo que es Ahora decían Va a comenzar La entrada Por si acaso Ya estoy en la Villa Victoria Ahora sí vamos, chicos Me voy a ir a almorzar Al lugar donde les decía El almuerzo está A 11 pesitos Eso sería 1.5 Incluso Si tú lo cambias Ahorita Sería un verde Estadounidense Un verdecito Estadounidense Sería ¿Puedes creer esto? Mira vos Ya no, vamos Ahora sí A ver la entrada ¿Viste? Sí, re barato Re barato Ahora sí Queridos amigos y amigas Vamos Entonces les decía ¿No? En la noche Por si acaso Quiero a todos Mis guerreros Y mis guerreras De este live En la noche Vamos a hablar A las 8 y media Voy a conectarme Y vamos a hablar Acerca de la casa De los famosos Fama Te quiero fama De los famosos Pam, pam, pam Para, pa, 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 pa Y después de eso Le vamos a meter Las batallitas Desde las 10.30 Con todo Queridos amigos Ahora boliviana Vamos a empezar Vamos a ir a destruir Vamos a ir a destruir A los que tienen Más seguidores que nosotros Vamos a ir a ganarlos A todos Así que Necesito a los Taptaperos A los que te dejan A todos Absolutamente A todos A todos y todas Y a convicción Entras a live No te asustes Yo ahí me pongo Modalidad guerrero Ahí es Uy, ya no Si te vas Como dicen en la Argentina Si te vas a comer Si te vas a comer un putazo Tranquilo Nene Esto es un juego Viste Esto es un juego Nada más Que se yo ¿Entiendes? En serio te digo O sea Si te vas a comer Una Te vas a morfar Que nos enojemos Te tenemos Tranquilo Es un juego Pero es un juego En el que tenemos que ganar No es un juego Que estamos yendo a especular No me importa Si son Chilenos Argentinos Cubanos Hondureños Hay que ganarles a todos Y vamos a poner ahí Un poco de cultura Boliviana Ya Así que No se olviden chicos Convicción Mentalidad De guerreros Guerreras Leones Leonas Tenemos que ir a Amorfarnos A toditos Así Pero bien Así como con un choripán Lucecita querida ¿Cómo estás? Nos vamos a ver Hoy en la noche Lucecita En el live Por si acaso Creo que malinterpreten ahí Ahora sí Ya está la primera Dicen la noche más suave ¿Cómo más suave? Ahí está queridos amigos Amigas Comenzamos Bueno ya estamos En la segunda parte Segunda parte de la transmisión Esto lo vamos a registrar También para YouTube No se olviden En posición horizontal Entrada de la Villa Victoria Fraternidad Llamará a San Andrés Es el número cero Que son los invitados especiales Ya está comenzando esto Al promediar Las dos de la tarde En la ciudad de la paz De gobierno Bolivia This is Bolivia Our country Here in Bolivia We have this kind of expression Of culture That's all Please Just Tap 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 Let's do it Continue This one Esta es la primera Para terminar Si Ahí está Miren Ahí está de vuelta Los amigos De la San Andrés La avenida República Bien conocida Acá Esta es Villa Balazos Es una zona Que es conocida Así por Villa Balazos Porque en estos lugares Se libraron varios conflictos Entre las personas Que estaban dentro De lo que es La revolución de 52 Acá en La paz Bolivia Hacé de gobierno 1952 Si es que estaba apoyando El otro celular Perdón Si si No es guía Es la reina La reina La llamada Tiene más nivel Las llamadas De San Andrés Creo que son las de las que más Creo que es la que más Tradición tiene en Bolivia Digo En la Universidad Mayor De San Andrés Es la que más tradición tiene Aquí bailaba Cajía Si no me equivoco ¿Cierto? Les decía Si no me equivoco La llamada De San Andrés Es una de las que más Tradición tiene acá En Bolivia ¿Cierto? Y esa es una Bueno En todo caso En La Paz Con la Universidad Mayor De San Andrés Es una de las más tradicionales Según mi indicador La señal está saliendo Muy bien Chicos Es la más antigua Dice De hecho Mira Ahí está Un buen dato Está saliendo bien La señal ¿Verdad? Estamos con sonido ambiental Para que se escuche También Cómo se proyecta En las calles No se conoce Si no me equivoco Te echo Qué hagado Es una Que온 El Tengo Esto es en la Villa Victoria, Villa Balazos Aquí estamos a la altura del Cementerio General, por si acaso ya A la altura del Cementerio General Ahí están haciendo sus pasos nuestros amigos La llamada, vámonos aquí Deben ir acá, por favor Ahí está nuestro amigo Bamponsido, dice Manda un saludo para mi agrupación, los campesinos de Campamba, Marca Saludos Villa Victoria, Ciudad de la Paz, Cede de Gobierno de Bolivia Cultura Boliviana Fraternidad, Llamerá, San Andrés ¡Un saludo! ¡Liberto Lucer! ¡Vente! ¡Liberto Lucer! 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 Vamos a ir hasta el palco en instantes más, por favor. Vamos, queridos amigos, amigas. Vamos directamente. Aquí están los prestes y de acá nos vamos a ver al segundo grupo.